Sí, yo digamos, y viene con lo que estaba diciendo Mondino y me viene de bárbaro, digo, ¿qué es esto de que van a venir las inversiones a partir del fallo? Yo creo que el fallo ayudó al gobierno porque se mandó un macarón, le sirve para corregir, pero yo no soy optimista con que vengan inversiones y voy a explicar por qué. Yo también voy a decirlo. A ver, ok, el primer punto tiene que ver con los impuestos. La carga fiscal que tiene Argentina hace que este país sea inviable. De hecho, somos esclavos tributarios de la corporación política. Con lo cual, vos metes un mango acá y es una picadora de carne, no sale nada del otro lado. Ese es el primer punto. ¿Socio del Estado? No, 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 peor. Sos esclavo del Estado, no socio. El segundo punto tiene que ver con el capital humano. No es cierto que el capital humano en Argentina es bueno. El tema no es para impuestos, ¿de dónde van? No, 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 no. ¿Qué se traduce? Son las dos cosas, pero digo, esa es una discusión más larga y más conceptual. El tabaño del impuesto es el problema de Argentina, es un infierno fiscal. Hay que comprenderlo. Pero los cinco países que más tributan de... Sí, pero cuando vos limpias la parte de la economía negra, somos los campeones del esclavismo fiscal. El segundo punto que quiero hacer es el tema del capital humano. No es cierto que tenemos buen capital humano. Argentina en las pruebas PISA es un desastre. En América Latina es el séptimo país. Es decir, de haber sido el primer país que eliminó el analfabetismo, somos séptimo en América Latina. Con lo cual, capital humano, tampoco, un desastre. Y lo peor de todo, lo peor de todo, y por lo cual no va a haber inversiones, es por la fiesta populista esa que armaron el otro día en el Congreso los legisladores, frente al secretario de Energía, o ministro de Energía, que verán que para mí no me cae simpático. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que dijiste? La fiesta populista. La fiesta populista, sí, exacto. Donde todos se... A ver, ¿quién decía algo más irracional? ¿Sí? ¿Qué es lo que...? El tipo que tiene que invertir, y dice, a ver, si yo miro ese espectáculo dantesco, ¿sabés cuál es la sensación que tengo? ¡Qué vergüenza! Que Sodoma, ¿sí? Era el paraíso. Es decir, porque todos los que estaban ahí son futuros sodomitas, ¿sí? De los que van a invertir en el futuro. Porque cuando vos vas a invertir, ¿sabés qué? Mi pasaporte grita que me vayan a este país. Porque con esta corporación política, ¿sabés qué? Destruyen el capital. Y ¿sabés qué? Me están volviendo pobre. Es decir, entre el kirchnerismo que destrozó capital como nunca en la historia, ¿sí? Porque es el peor gobierno de la historia. Porque nunca en la historia argentina se destruyó tanto valor como durante el kirchnerismo. Más, toda esa fiesta, ¿sí? Digamos, de sodomitas ahí, donde, ¿sabés cuál es el aspecto? Que voy a venir y me van a matar impuestos. Porque quiero una césariedra. Es decir, fíjate el tema del blanqueo. Ahora vos vas a blanquear y quiero ver si vas a blanquear algo. Porque cuando venga otro... No, es así. Soy que el flancha de aquí es puro cuchillero. ¿Vos vas a traer, digamos, están tratando de seducir que alguien venga a traer plata? ¿Qué? Ok, este gobierno te dice, no, yo no te voy a hacer nada. Pero, fíjate lo que está en el Congreso. Cualquiera de esos que te van a suceder, te puede romper la cabeza. Esa es la clase política de mierda que tenemos. Una, una, una... Ah, ¿estás limitando? ¿Cómo la sustantamos? ¿Cómo la sustantamos? Porque tu discurso es un discurso totalitario. No, disculpad, todo lo contrario. No, no, es un discurso liberal, economicista, totalitario. No, 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 para, para, para. Que querés sacrificio de la gente, no esfuerzo. Eso no es cierto. Eso es necesario. Sacrificio. Yo lo sigo a ustedes y leo los documentos. Primero, te voy a explicar algo, te voy a explicar algo, porque, a ver, yo soy libertario, te voy a explicar qué es el liberalismo para que no digas la burrada que dijiste. No, para un poquito, para un poquito, para un poquito, para un poquito, sí, porque me acusaste fatalitario, me estás insultando. Es un, es político lo que te estoy diciendo, vos es un liberal, economicista, no soy un liberal griego. A vos, a vos, a vos no me, digamos, no me vas a decir totalitario, y te voy a explicar por qué. Por ejemplo, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. A usted se le va a dar un bobazo No, a mi bobazo no me va, pero tampoco me pase por arriba